En su libro Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea, Aristóteles sienta las bases de una nueva filosofía que se separaba de la antigua filosofía clásica socrática. El concepto que separa a uno y a otro filósofo está relacionado con la virtud como expresión suprema, como concepto último al que el hombre podía aspirar en el marco de su propia individualidad como una especie de armonía espiritual que sirviera de apoyo también al Estado. Si el hombre virtuoso estaba en paz consigo mismo y sus acciones eran reconocidas como loables y dignas de imitación, entonces aquel hombre se transformaba en un excelente ciudadano para la polis, digno representante de su nación. Desde la perspectiva de Sócrates, la única posibilidad de ser virtuoso consistía en la búsqueda constante de conocimiento, ya que cuanto más se conoce, más posibilidades de acercarse a la verdad. Sin embargo, el mismo ejercicio incesante del conocimiento mueve constantemente las raíces de las verdades que se buscan. Por lo tanto, el hallazgo de una verdad absoluta y dogmática resultaba imposible para Sócrates. La verdad debe buscarse constantemente, porque esa es la labor de una filosofía de corte racionalista. Por su parte, Aristóteles, desestimando la virtud como sinónimo de conocimiento y de verdad, funda la filosofía práctica, vertiente que se centra en la búsqueda de lo bueno, el bien, lo justo y la manera de llevarlo a la práctica. El bien en sí mismo es autosuficiente, completo. ¿Cómo encontramos el bien y la dicha? Para poder alcanzar la dicha, el hombre debe realizarse en estos tres aspectos, afirma Aristóteles. En primer lugar, acciones, política. En segundo lugar, la búsqueda de placeres. Y en tercer lugar, el ejercicio de la intelectualidad. El filósofo afirma que una persona que busca el bien es una persona virtuosa, que practica la verdad. Y esta búsqueda de la verdad, contrario a Sócrates, deberá ser independiente de toda influencia epistemológico-científica. No debe depender de conceptos, sino de la razón, de la moral y de cierto sentido común. Todo aquello de carácter bueno y virtuoso, necesariamente tiene que ser justo y bello, proporcionado y equilibrado. Por eso, Aristóteles se pregunta, ¿cómo saber si un hombre es esencialmente bueno? Porque más allá de todo infortunio, desdicha, humillación o pérdida, el hombre bueno se mantendrá firme en su ética, es decir, en su carácter y en su forma de comportarse, y no se dejará vencer por la vida de ninguna manera. Aristóteles afirma que la búsqueda del bien, de la dicha y de lo justo corresponde a un comportamiento ético. Entonces, ¿qué es la ética aristotélica? Se denomina ética al carácter, la moral, la forma de comportarse de los ciudadanos a nivel individual. Etimológicamente, la palabra ética deriva de etos y significa carácter. Toda ética forma parte de la filosofía práctica y es relativa, variable, sustentada en la opinión doxomática o dialéctica. En este último caso, el de las opiniones, sólo serán tomadas en cuenta aquellas opiniones que provengan de bases anteriores, antecedentes de peso, de aquellos pensadores que han sido aceptados y que son respetados de manera atemporal. Entonces, una persona que practica la ética aristotélica se caracteriza por tener un carácter y una moral que se refleja en comportamientos y acciones que tienden siempre a buscar el bien y la dicha, un bien y una dicha que se buscan y se construyen sobre bases sólidas, antecedentes filosóficos y morales a los que el ciudadano elige para imitar. El filósofo griego, sin embargo, comprende que la ética resulta un concepto demasiado pequeño para englobar todo el sacrificio que representa pensar, actuar y reflexionar en torno a un camino de verdad, dicha y equilibrio. Por lo tanto, amplía el espectro y afirmará que toda persona que se sustenta en la búsqueda del bien y la dicha es una persona virtuosa, el galardón o el concepto máximo que un ciudadano puede aspirar a nivel filosófico y moral. La virtud es la repetición, el hábito constante de afectos y acciones que oscilan la medianía o el justo medio entre dos extremos o defectos. Se es virtuoso por esto mismo, porque practicar la medianía, el justo medio, es muy sacrificado. Pero más escuetamente se es virtuoso cuando se realiza o se practica el bien en relación al uso de la razón. Cuando hablamos de virtud, más allá de una medianía entre excesos y afectos, debemos comprender que las virtudes no son naturales, sino que son adquiridas por el hábito de frecuentar a los hombres y de relacionarse con ellos. Aristóteles le concede al hombre dos tipos diferentes de virtudes. Las virtudes morales o éticas, a las que clasifica en un total de doce, y a las virtudes dianoéticas o intelectuales, como es el caso del arte, la ciencia, la sabiduría, el intelecto y la prudencia.